Yo soy el padre de Ricardo Andrés Medina, un niño de tres años que falleció el 14 de diciembre del 2015, de un cáncer de pulmón. Lamentablemente solicitamos a través de las redes sociales, una vez ya he hecho todo lo posible para conseguir un medicamento, y el medicamento nunca llegó a tiempo para prolongar la vida de mi hijo. Ya la situación, ya obviamente yo no tengo nada que conseguir, mi hijo murió el 14 de diciembre, ya hace casi dos meses, y estoy aquí como venezolano exigiéndole a ustedes como diputados y como padres solicitándole y rogándole que dejen ya de politizar la salud, que se olviden de partidos políticos, de colores, porque mi hijo de tres años nunca eligió a nadie, nunca dijo, este es un partido político, yo voy por acá, elijo a este o al otro, no pudo, no tuvo la oportunidad, por falta de un medicamento. Entonces, por favor, ustedes como venezolanos que son, porque no están exentos, ninguno de nosotros estamos exentos de esto, todos podemos padecer de una enfermedad de cualquier índole. Así que, les ruego, les suplico, que tomen lo que está solicitando el diputado Olivares, y lo tomen en serio, porque es verdad, todos estamos expuestos y necesitamos como venezolanos unirnos, hombro a hombro, mano a mano, cada uno junto, indiferentemente de qué partido político pertenezcan. Y hay personas que están ahorita luchando, luchando por sobrevivir, y luchando y buscando medicamentos como locos. Por favor, o sea, hagan ese esfuerzo, para que así la muerte de mi hijo, cause precedentes, y yo esté aquí diciendo, sintiéndome orgulloso de decir que la muerte de mi hijo hizo algo por este país, y no fue en vano, señores. Que yo pueda decir, el día de mañana, mi hijo murió, sí, pero gracias a mi testimonio, y gracias al apoyo de muchos diputados, venezuela cambió en el aspecto de salud. Que seamos una potencia mundial en el medicamento, que tengamos todos los centros necesarios para tratar diferentes tipos de enfermedades, no solamente el cáncer, como murió mi hijo. Así como dijo el libertador en su oportunidad, si la muerte de Ricardo Andrés contribuye a que se hacen los partidos y se consolida la unión, mi hijo será un prócer, el prócer más pequeño de toda Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Medina. Tiene la palabra el señor Don Pérez. Tiene la palabra el señor Don Pérez.